Continuamos con media vida. Ah, el color azul. ¡Anda, hola! ¿Qué te voy a traer por aquí? ¿Hay peligro para el pillo? Riegos y siniestros. ¿Males a millares? ¿Aprietos para inquietos? Pues estás en el electro bosque férreo. No es tan eléctrico como electrificante. Pareces una buena persona, así que te daré unos consejos. Esto está plagado de gente de la Sociedad Única que está investigando el bosque. Actúa como si nada y los científicos y los mecánicos te dejarán en paz. Aquí pasa algo muy raro. Nosotros los de Quémico Contra, que estamos fuera del cuatrol general, no estamos al tanto ya que solo fingimos trabajar aún para la sociedad. Están declarando una ruina todavía las casas del bosque y por lo visto luego las destruye la penitencia. Seguro que no todos eran pecadores. Quizá eran todos sectarios que sacrificaban bebés a pulpos gigantes, pero lo dudo. Solo ten cuidado y no entres en ninguna casa, ¿de acuerdo? Voy a volver a mi puesto tapadera. Nos movemos en el camino. Qué pesado. Mucho texto, ¿eh? Quiero más acción y menos texto. No entiendo nada. No sé para qué he hecho esto, pero hay un punto de guardado aquí y me voy a curar. No sé para qué he hecho esto, pero hay un punto de guardado aquí y me voy a curar. No sé para qué he hecho esto, pero hay un punto de guardado aquí y me voy a curar. No sé para qué he hecho esto, pero hay un punto de guardado aquí y me voy a curar. No sé para qué he hecho esto, pero hay un punto de guardado aquí y me voy a curar. Y me voy a curar. ¡Mejor y obtenido! Lo diría, ¿eh? Vale, esto es para volver Tiene la puerta cerrada ¿Y esto qué? Sube Tito la llave Ahora por abajo Hay que buscar una maldita llave Un poco chorra No hay que buscar una maldita llave ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, algo tengo que poder hacer aquí, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿Y ahora cómo vuelvo? ¿Y no se mueve esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, que ya lo han mandado para allá, maldita sea. Se podría haber quedado allí. Paros. Y se echa a sobar. ¿Pero por qué llega hasta aquí? ¿Para encontrar una cama? No he entendido este sitio para nada. Ah, una llave, ¿verdad? Sí, cierto. Cierto. Una chave. ¿Puedes ir a los pinchos un poco? Gracias. ¡Hasta luego! ¡Mala suerte, champion! 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 Hmm. lo más tonto me he llevado estaba muerto no, guarda no se pinchaba contra la pared no lo sé no, guarda no sé de qué va esto vale, tengo que llevar el pincho hacia allí no, guarda no, guarda no, guarda no, guarda no, guarda no, guarda yo tengo que matar yo solo ¡Gracias! Venga Vale, necesitamos Una llave Ya me voy a ajuste de madera Vale, vamos Quiero pasar, ábreme aquí No se abre, me voy No se abre No se que tenemos que hacer con esto No, soy lo peor Vasiado bueno soy Necesito un punto de guardado No se abre, me voy a ajuste de madera No se abre, me voy a ajuste de madera Venga ya, tío ¿Cómo se hace esto entonces? Tengo que cobrar una bomba ahí debajo O ya me dirás cómo A ver Oh, ¿quién eres? Ah, otra chica mecánica, ¿no? Seguro que las chicas te consideran valiente Los chicos En fin, déjame en paz Buah, esto tiene pinta de un puzzle difícil de narices ¿ Thank you so play ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No entiendo nada. No, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. Resueltos a la perfección Ahora hay que volver A la zona de la llave Yo quiero girar Nos vendría bien un descanso No deberíamos entrar en esta casa En estas casas Parece que están todos marcadas Para la penitencia Me he puesto un método sagrado Para hacer glorificar la muerte Nadie desafía a la divina madre Y a sus leyes sin sentir el dolor Bueno, por algo están marcando Y tapeando las casas Así que esa madre es como una superestrella Para vosotros Nuestra gente le reza, ¿no? Pero solo es una persona Sí, bueno, una persona con poderes No soy yo Su mayor fan Pero creo Que tiene más sentido Que Lo de los ancestros ¿Qué quieres decir con eso? De todos modos Nunca he visto a madre Ni me interesa Rezaremos a nuestros ancestros Y los hemos conocido a todos Rezamos Nos rezaremos Ninguno se consideraba mejor que el resto Ya, ya El problema no es el origen de estas cosas Sino la gente ¿El problema? Es la forma en la que te han criado Eso es todo No debería haber Diz Cintos niveles de gente Que valga más o menos Que los demás Cuando se mueve la letra Me cuesta leerla En serio Dices que los piratas No valoran Un método de vida Concreto Eso sería sorprendente Lo que importa Son los valores La cosa es que Esos valores Siempre Parecen muy flexibles Paso de esto No, no puedo estar en esta casa ¿Y ahora de qué te quejas? Este modelo de casa Destruido Un rato hasta la puerta Me viene de lujo Otra vez No puedo más ¿Por qué buscas a Mina? Ella dijo que nos quedásemos ahí Ella dijo que pasaría De hecho, ¿qué haces aquí? Alondra No seas estúpida Vete a casa Lo siento Lo siento No me hagas esto Quiero que estés a salvo No puedo pasar Por esto otra vez Por favor, regresa a casa No Si quería ir yo solo Tendrás que darte la vuelta Deja de creer que tienes que ver A todo el mundo Alondra No le debes nada a nadie Te quiero Eres todo lo que me queda No te abandonaré Puede que haya esperanza Para Mina Si encontramos una forma segura De ir abajo tierra Adelante, girasol Ir abajo tierra Estoy viva Si esa cosa era la penitencia No hace muy bien su trabajo La verdad es que no Bueno, ellos se han salvado Elro sacó a Alondra Creerán que estoy muerta Y ahora, ¿cómo voy hasta la maldita torre? Yo supongo que solo Lo único que puedo hacer Es salir de esta cueva Y buscar a Alondra ¡Ojo! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Ojo! Creo que hay soldados Ahí delante Será mejor pasar desapercibida ¿A qué huele? ¡Maldición! ¿Qué hacéis vosotros dos ahí? Nada, solo nos relajamos Un poco en nuestra madriguera Aquí se lleva a cabo Una investigación clasificada No tenéis derecho A estar aquí, soldados ¿Qué es eso que he leído De unas colonias Así que el bosque Es la fuente de energía De la torre? Es muy curioso Semejante insomnidación Es intolerante Intolerable Se os prohíbe ir bajo tierra Por orden de madre Colega, compadre Me da igual Yo respondo Ante el general cromado El general cromado Está bajo las órdenes De madre Os arrepentiréis De lo que habéis hecho Tú a mí no me das órdenes Niña todo el bastión Es justo lo que estoy haciendo Ahora vendréis con nosotros Sin problema El general cromado Nos apoyará Idiotas ¡Gracias! Tiraba un poco a lo loco, pero no tenía ganas de esquivarlo Esto no va a ser fácil, ¿eh? Estoy andando sin vida Espectacular, rindo todo Vale Muy bien Medio de lleno Un par de disparos más, ¿no? Corre, fuego del cielo Un tercero me da Dos No sé si voy a aguantar tanto Pues acá es más rabido Venga, hombre No puedo, tío Tengo que esquivarlo y no puedo Con los pelillos ¿Eh? ¿Qué? No he terminado Puede que haya esperanza para mina si encontramos una forma segura de irle bajo tierra Delante, girasol Esto lo he dicho antes Tito, tiba Venga, muy bien Venga, muy bien Venga Muy bien Muy bien No puedo cuando se haga coscos roncillos, tío, me hace mucha gracia Tinaida Hola, 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 hola Soy Tinaida Tu investigadora de la felicidad local Felicidad, ponía Tú también eres una mecánica, supongo Me gusta el olor, el color de tu chaqueta, amiga mía Así que siempre estarás corriendo y saltando Aquí, allá Pero madre mía Algunas veces Los que hacéis trabajo de campo Os deprimís mucho Para eso estoy yo A la gente le encanta comer Así que investigo todas las plantas y criaturas Para dar con el tempie más rico de la sociedad única Con un poco de azúcar Esas píldoras que os dan La felicidad activarán Son rimas, hombre, parece a mí Piensa menos que son rimas Ja, 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 ja Mira, mira Lo que tienes que hacer es encontrar un amigo gruñón Y darle la especialidad de Tinaida Puro placer Mi magdalena Neceta original Famosa por erradicar pensamientos oscuros Amigo, me viene bien Falta erradicar momentum Hize La T... Hey Vale 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un parkour super rápido. No, he perdido el cubo. ¿Este cubo para qué? Pues tiene que ser parado. No, he perdido el cubo. He corrido demasiado ahora. No, he perdido el cubo. 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 No necesitaría todo esto, pero... Mega puzle aquí. Creo que no tengo la habilidad para hacer lo que quiero hacer. Oh, nos encontramos de nuevo. Correr es bueno, pero tú corres a todas partes. Asegúrate de tener buenas suelas. Tienes unos bonitos zapatos. Por cierto, me llamo Gustavo. Creo que te voy a contar mi genial secreto. Es la forma en la que me desplazo para ayudar a la gente. Tú trabajas independientemente como yo. No, tenemos que usar la cabeza para hacerlo el bien. Soy el doctor que cura y tú la mecánica que arregla. Con lo mañosos que somos, no debería costarnos viajar de aquí para allá. Si bajas justo aquí, conocerás mi secreto. No me preguntes cómo funciona ni por qué, pero está ahí abajo. Puedes ir a Rocabloque, a Paramolasca y a Isilugar. Y a Isilugar o volver aquí usando esto. Yo creo que hay otros, pero tendrás que encontrarlos y activarlos. Pero no se lo digas a nadie entendido. Vale, que sí, que sí. Ya se iba. A ver. Una especie de transporte. Vaya, ahora no sé cuál era el que estaba. Laboratorio de Isilugar. Esto es para completar luego el juego. Como si hay que volver de forma rápida. El problema es que no tengo ni idea de cómo se llama el sitio donde estaba. Oh, eso es una cagada, eh. No sé cuál es . Seguro que no era aquí. Tampoco. Sí, no sé cuál es dónde estaba yo tío. Esto está muy mal hecho No vuelvo a estar en el laboratorio de ese lugar Si no era aquí donde he puesto, ¿no? Vale Vale, este El morado Creo que era por aquí Vale Como si no hubiera pasado nada Ok, ¿cómo ha pasado por aquí? Así Oof No ¡Vada! Voy a bajar A toda prisa No puedo darle Porras que se me Carga la partida Muy atrás 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 Bastante absurdo, no te voy a engañar Vieron dos caminos, no sé cuál era el mejor Estoy viendo un corazón ahí No entiendo nada Seguramente porque no era por aquí porque no tenía que ir, ¿verdad? No, hay otro camino Pero Kedri Hombre, apártate Esta cosa nos hizo para aplastar huesos Tendrás que hincharte mucho más que eso ¿Cómo? Tendrás que hincharte, ¿qué? ¿Eh? Eres esa mecánica rebelde, tendré que hacerte papilla de todas formas No la toques Toco lo que quiero Hora de quitarse de en medio Chau, 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 chau Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, porras! No fastidies que tengo que empezar de principio. Madre mía, ¿estamos locos? No fastidies que tengo que hacer? No fastidies que tengo que hacer. ¡Ah! 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 No fastidies que tengo que hacer. No sé cómo subir eso. Fácil. Fácil. Pero no tengo la segunda transformación. No. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo parar ahora? ¿Por qué no puedo hacer otra vez lo mismo? ¡Odo! ¡Qué difícil este boss! Gracias por ver el video. Por medio para atrás, luego para adelante. La primera parte es patin. Segunda es esquivar y golpear. Buenísima. 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 Pues también es suerte Ya lo tengo Oh, oh, alondra Hombre, me dejaste tíada en la casa Lo siento, actué por impulso Había desde el principio que era Es que esa casa iba a explotar Te lo dije Da igual, sabéis Lo que he visto aquí abajo Soldados por todas partes Con una especie de máquina Que puede moldear el suelo Y la llevan de un lado a otro Aquí abajo pasan cosas muy siniestras ¿Cómo pudiste confiar en la sociedad? Bueno, ok ¿Qué? La sociedad única Nos ha estado dando la lata Con las escrituras a los del campo Más de lo normal últimamente Casi a diario ¿Alguna vez te has cuestionado Alguna de tus No sé Se acabó Vayámonos a la torre No, vayamos a la torre Ya veo Ojo No esperaba nadie El buen mejor yo Y tenemos Vale Voy a hacer base Dejar el juego por aquí O no Bien, aquí hay una torre Rodeada por una gran valla Electrificada No veo ninguna puerta Solo unas ventanas Muy arriba Pues no se hable más Cállate Eh, Alondra Dale Con la llave ingresa O algo No, para Hombre, el delfín Otra vez Que parece que nos traicionó Pero no sabemos si es verdad Tú Madre mía Nos disculpamos Profusamente Los piratas son Volátiles E impredecibles Y actuamos en consecuencia Está claro que eres un demonio Entendemos como habéis llegado A semejante conclusión Pero somos delfín El futuro Recipiente de él El grande ¿Quién es el tipo mágico? Te pareces a madre ¿Esto es lo que nos enfrentamos? Correcto Somos único y especial Haremos con esto ¿Qué es lo? ¿Qué es el tipo para ti, Alondra? Un amigo ¿En serio? ¿Cómo es que no me has dicho nada de él? Una amistad muy repentina ¿Qué clase de persona amistosa Condena a toda la ciudad? Gracias, Alondra Pero no hemos sido más que una molestia para vos y vuestros amigos ¿Molestia? De comillas Molestia Estamos hartos del bastión Bastión El templo de Madre La estructura triangular que se ve desde roca al bloque Podrías mostrar tus buenas intenciones dejándonos entrar en la torre Nos Si queréis entrar en la torre Podríamos mostraros el camino Es lo menos Es lo menos que podemos hacer Perfecto Dejo más el directo por aquí Y el vídeo Así que ya sabéis Dale like, suscribíos Seguime en Twitch Conte y frene gratuito Y en el siguiente Seguimos por la torre eléctrica esta Como se llame Así que gracias por estar ahí Los que habéis estado Que no ha sido nadie Y nos vemos en el siguiente con más Adiós ¡Gracias!